hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y por qué no les comento el día de hoy vamos a ir a una aventura aquí a Coñalife vamos a ir al salto mili mili una cascada natural así que los invito a conocer estas maravillas del sur de chile así que vamos a la aventura del día de hoy amigos y entonces ya comenzamos la aventura y rumbo a los saltos mili mili nos encontramos con esta impresionante vista del volcán Villarrica miren como echa humito como se nota que está activo el volcán y aquí es impresionante el volcán Villarrica y este es el camino hacia Coñalife entonces y allá vamos sigamos con la aventura del día de hoy wow que impresionante el volcán está activo eh ya cambio y fuera seguimos en ruta y amigos y este es el camino entonces hacia mili mili un camino bastante aceptable se nota que está a pasar la máquina está húmedo el camino así que está sin complicaciones desde la carretera de cemento hasta talla de tierra son cinco kilómetros aproximadamente así que sigamos con la aventura del día de hoy amigos y entonces aquí comienza la aventura hacia los saltos de mili mili ahí está la entrada hay bastante espacio para estacionamiento de vehículos la subida igual mera complica pero segunda y tercera pasa bien ya y vamos entonces a continuar hacia el ascenso de salto mili mili vamos allá callejando la subida acúm a la novedades de pereza acúm a la llaresa acúm a la cifra acúm a la cifra ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Entonces acá se supone que hay una cascada chica Ya, vamos a la cascada chica entonces Hacia el camino Agua pura, esta es agua de la cordillera pura Esta se puede beber así nomás Si se mete la pata al agua ¡Y agua no más! ¿Qué te va a pasar? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Cuál es el problema? Ya amigos Y entonces Hemos llegado a la cascada chica Hay una más grande Así que ahora vamos para allá Pero está en lugar impresionante Todo está en lugar Bien Ya amigos Fuimos a la cascada chica Entonces ahora vamos a la cascada grande A la cascada Mili Mili Y este es el camino entonces Vamos a ver Mira voy con mi viejita compadre de 90 años Vamos que se puede Nada más tiene 79 más Pero miren anda dando jugo acá Vamos viejita que tú puedes Ya Entre 15 y 20 minutos me dijeron que era la camineta más o menos Así que ahora vamos a ver que tal está el camino Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Wow Miren esas escaleras Todo grande Ya confinado y 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 como estamos acá mismo en el río de agua viva, pura, transparente, 0% de contaminada vamos a tomar un poquito de agua de acá en el río para responder agua hermana, agua fría, agua fría el mejor agua que tomaba en el río mejor que no hay Puerto Julia, mejor Y ahí va mi mamá de 100 años Vamos que tú puedes Llegar a 100 años así con perro no es menos Miren, ya va con su bolsito Con puros cachureos Pesa como 20 kilos la cuestión Lo que le pidáis tiene Ya, sigamos entonces la ruta Hacia la cascada Mili, mili, vamos que se puede Aunque la madera se ve húmeda No está resfalosa, ya Así que puedes pisar con tranquilidad Pero siempre con precaución Porque uno nunca sabe El barro igual, aunque se ve así que hay barro Tampoco está resfaloso, ya Así que, pero pisen siempre con precaución Sigamos Queda menos Música 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 Hola Chile Miren donde hemos llegado el día de hoy Después de 20 minutos caminando por cerros Por barro, por escaleras Hemos llegado Hemos llegado a los saltos Mili, mili Un lugar impresionante Increíble ¿Quién querís que te diga? Lo hemos logrado Y ya, 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 ya Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video